y y nos vamos para el show de jipi ustedes saben que mi esposo con su jipi tiene buff este es mi look de jipera y nos vamos ahora para ver el show de jipi y pasar un ratico bueno por allí ahí le firmo un poquito no ha empezado todavía esto aquí ya están llegando este es lo que le gusta mira como hay que es lindo aquí este es el nuestro y un 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 y 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